y esta empresa de seguros tuvo a bien de donar para nuestro país una cierta cantidad de libros, son cuentos, en esta oportunidad son tres, que les vamos a dejar para que lo tengan ustedes, tal vez que piensen que son muy elementales, pero estos cuentos tienen la particularidad que los van induciendo al lenguaje de la seguridad vial y del manejo responsable y la circulación responsable de las personas. Son tres cuentos diferentes, para tres etapas diferentes de la vida, pero ¿a quién no le gusta leer un cuento? O sea que si todos quedaron con la mano baja, considero que a todos nos ocurren. En esta oportunidad tenemos los tres ejemplares que van a quedar, le hacemos entrega a la señora directora, de los ejemplares, pero para que lo vieran y para la foto, pero los saqué, acá quedan, muchísimas gracias por recibirnos. Bien, la banda de las ruedas locas, Julia, Pato y el Espía, ellos están trabajando en la biblioteca, y la selva de mayo. Muchísimas gracias. Y esto me da oportunidad para invitarlos, que la unidad presentó ante el CODICEN, ante ANEP, nuestro plan de trabajo anual, en el cual está incorporado que el próximo mes de julio se lanza un concurso de escritura, de cuentos, cómics, historietas y videos. Si a los que ustedes van a participar, están invitados, van a llegar vía mail a cada institución, las bases, para que participen y van a tener reconocimiento por ANEP y por la unidad. Y el cuento premiado tendrá su publicación en algún momento.